Gracias por ver el video. Paquetes no son tantos años, sino todo el regalo que contiene paquetes o algo así. En el caso del lenguaje es lo mismo. Yo estoy utilizando el habla para hablar sobre el lenguaje. Estoy remontando mis funciones cada vez de más alto nivel. Este señor es Antonio Damasio, un famoso señor Templar, como en todo el mundo. Él es una mujer solo revisando y su equipo de estudiantes. Están en Iowa, en Estados Unidos. El modelo actual del lenguaje se basa en los trabajos de Damasio y también de Mesulam. Si quieren saber más, lo que ha habido en la medicina, lo que dicen después, hablamos de lo que queramos. Solamente revisando la literatura publicada, 10 y 15 años antes encontraron algunas cosas sorprendentes que no derivaban directamente de la práctica. Por ejemplo, aquí está la área del rojo. ¿Lo ve? Bueno, ya está saliendo listo, no se ha conocido. Claro, esto no quiere decir que los verbos estén ahí. Ahí dice mediación. No me puedo enfocar más. Ahí dice mediación, no depósito. Y explicando eso, les atraeré también lo que pasa con el área de dormir. Quizás estoy pensando que el área de dormir es una especie de diccionario. No sé si han sido de hecho a la sentido de esta idea. Es decir, como aquí yo me comprendo, lo que hago y lo que lea, si yo leo notas, también comprendo las notas. Y la estructura es la misma. ¿Y qué significa dormir? No significa nada, pero leo dormir. Es decir, si están pensando que el área de dormir es una especie de almacén del léxico, esto es un error. No es eso. La vida es una estructura típica para entender, descomponer, desensamblar, enviar las cosas a donde tengo que ir y entender, asusticar el tono. No sé si usan el libix o las cosas. Las bibliotecas de la Universidad las usan. Tienen un mirar para que alguien nos... Usan. No se lo existen. Lo menos útil. ¿Para qué el cliente es teniendo? No sé, para que investiguen los profesores. Hay de todo. No lo sé. Pero han usado. Es que si no lo han usado. ¿Han ido alguna vez a aprender que la prensa le han usado un libro? Pues hay un protocolo que antes se llamaba LIMIS para no sé cuál usar. Puede ser que yo no sepa lo que lo busquen. Sé que voy buscando algo muy límite, pero no sé cuál es el libro. Entonces, hay unos programas de protocolo que ustedes saben que en el título está la palabra, pues, a lo mejor música. Pero el autor no sabe quién es, o a lo mejor sí. Es decir, no saben exactamente cuál es el libro, pero tienen ni idea sobre eso. Entonces, hacen una búsqueda combinada. Muestra de todos los libros, uno de los autores, por ejemplo, sea La Faga, y que en el título ponga esto. Es decir, que siguen hablando. Entonces, el programa les muestra mejor lo que es parecido a lo de Internet. También, en las dos. Ahora sí. Pues, imagínate que encuentra tres libros. ¿Y eso qué significa? Esos libros están ahí. Ustedes están en el mostrador de la biblioteca en un terminal que se sirven y en la pantalla les sale de eso. ¿Dónde están esos libros? Ahí debajo, en el ordenador. En esa biblioteca que tiene detrás el bibliotecario. A lo mejor sí, a lo mejor no. Depende. Uno dice obligación psicológica y se incluye la biblioteca. En otro dice obligación. En otro dice obligación. O Burjasol. Y lo están siguiendo ahora. Es decir, que es una estructura de una especie de matriz o interfaz, como lo quieran llamar. Lo queda con todas estas cosas, pero no las almacena. ¿Dónde estén almacenadas estos... Vamos, vamos a esperar de unos poquito a poquito de rendimiento. Vamos a esperar otra cosa, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos, dice aquí, en la edición de los nombres, en el lóbulo temporal, aquí en la punta, hay dos áreas, que son la 38 y la 32 de Grossman, que interfieren con los nombres históricos. Con los nombres históricos. De ciudades, de perros, de personas, de estructuras, como la que lo dice, o el Challenger, y cosas de ese tipo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, evidentemente, los nombres propios y los comunes se almacenan con el separador. Ahora bien, eso no significa que estén ahí. ¿Me están siguiendo o no? Lo que sí sabemos es que pasan por ahí. Y que si ustedes tienen una versión en un poco temporal, perderán el acceso a los nombres históricos. Les mostraré una foto de sus padres. Sabrán quiénes son, pero no podrán recuperar su nombre de ellos. No se confundirán. Sabrán quiénes son padres. Ya sé que les chocan algunas de las cosas y ya está a la hora de decir. O que hay cosas que se tienen, todavía hay que ver algunas. Y ahí están. Lo que hay que hacer es intentar entenderlas o cambiar lo que hay que cambiar, por ejemplo, la tontería del Servicio de Derecho y las Ángeles, para ajustarse a lo que hay. Esto le decían ser los temas. Es decir, a conferencia, cambiamos los datos para ajustarlos a nuestras teorías de hacer lo contrario. Es cambiar las teorías de la manera para explicar lo que hay. Del mismo modo, no hay ninguna lesión documentada que interfiera con los adjetivos alrededor de las tareas jurísticas. Mediación de los servos. Cerca de Broca, claro. Porque un verbo es una acción. Un verbo no es un objeto, no es una bondad. Un verbo es un conjunto de movimientos que ocurren en el mundo para hacer. Es la propia acción, no es ninguna cosa ni. ¿Dónde iba a estar? Aquí, donde quiera el cátedro de no sé qué, donde quiera el otro. Es por las tonterías que se ven también que dicen que el cerebro es equipotencial. Eso tenía medio siglo, ¿cómo es así? Es que si hay un problema en un lado o en un tal sitio, el resto lo compensa. Esto es una atropía, no hay una idea. Esto solo ocurre en los primeros años de vida con el lenguaje y en ciertos casos. En la mayoría no. Que sí que hay niños, de pequeños, y si hay un problema en el aparato jurístico, esto se traslada al hemisferio. Pero esto solo ocurre durante los primeros años de vida. Después no. En fin, el mundo está ahí y yo, este es mi mal de oído para este mundo. Lo que más hay es tu oído. Es decir, señal que ni mal ni miedo. El cerebro es como es, las cosas están donde están y ya está. Alguien dijo, bueno, no lo dijo, pero yo lo explico, que la lógica no es más que la necesidad de que las cosas sean como son. Aquí no se puede pegar de otra manera. Un sordo habla, entre comillas, circula con sus manos, etc. Y el control es el mismo. Y el misterio derecho, ni la misma. El misterio derecho hace su parte, mueve la mitad izquierda del cuerpo. Igual que el izquierdo mueve la derecha, pero el control es brota, permite lo que está abriendo. Insisto, no son centros, creo que ya lo han entendido. Permite no es un centro para la comprensión. Es más bien un centro de distribución, un intérprete, que recubre donde tenga que producir. Es incluso una imagen de tiempo, igual y tal, y la palabra en un sentido. En este, ah, de la casa. Bueno, estos son los músculos internos que os viamos hablando. La cariño del estudio, las cuerdas vocales. Este es Fer y Mercury. Este es otro otro retrato. Este ha sido el mejor. Este es el recurrente. Este es el de las vocales. Es una derivación del banco, del largo. Te lo llevo a una vez. Lo que muestra que es el clín. Estoy bastante bien coordinado. Para resumir ya la clase, es una vez ya le voy a mostrarlo. Lo tengo que ir a la mano. Vamos a ver. Todo el dibujo representa, simboliza el misterio izquierdo. Arriba del todo vemos las palabras todavía desordenadas que tienen que ensamblarse en una frase o en un discurso. Y entonces bajan por ese ascensor de esa torre, entran por arriba y pasan por el centro de control. Esto representa el campo de control, por mí que existen, que les dice a qué estación debe ir. Esto es una especie de estación que se llama un cismo enorme. Es decir, es una estación de estaciones o algo así. Por ejemplo, todas las palabras, en castellano menos, en inglés es un poco crecido, no mucho, no funcionan igual. Hay palabras como los nombres, pero no los adjetivos que tienen que ser conjugados. El número y el género. Y el género a veces también depende del sujeto, si es valen o no. Los verbos tienen flexiones en castellano, en inglés menos, en animal más. Depende de los idiomas, pero todas las palabras no son iguales. Algunas se insertan en las palabras, pero no son los artículos, determinados o no. O algunos, los adjetivos también, muchos no tienen, aparte del género, no tienen un número o a veces en número. Pero verbos, no, muchas otras muchas tienen que ser transportados. Ustedes no hablan de la intuitura. Ni siquiera un número de cuatro o cinco años todavía, ¿eh? Ahora la intuitura hará sus experimentos y sus juegos, pero si quiere que le haga caso en mayor, pues no, no correctamente. Si no, pues no hay actividad. Lo que les quiero decir es que una vez han pasado por el centro de control, hay palabras que toman el tren de arriba, y otras el tren de abajo, e incluso este, y cada cual, o sea, la palabra va a donde quiere que ir, que eso no lo sabemos. Sabemos lo de los nombres propios, que hay que saber en el centro. Los nombres propios sí, y los comunes no saben lo de los que no hay. Sabemos cosas de los verbos, de los adjetivos, como les he mostrado aquí, si quieren saber más, van a ser, o preguntan, a quienes les están hablando. Quiere decir, las palabras, una vez pasan por el control, a una se les dice, tú eres llego, tienes que ir atrás y no volver con jugada. Y después, las palabras, una vez han ido, a donde tienen que ir, si son conceptos visuales, lo más probable es que sean cancelados cerca del objetivo, en los niveles más profundos, si son conceptos inestésicos, estos que están tan de moda, pues están cerca del limpio, o en las tablas más profundas. Si son conceptos, hago imágenes, auditivas, y así por todo. Las palabras van a donde tengo que ir, y vuelven, para ser ensambladas en la frase, y persiguiendo ahora. En esos puentecitos que se ven bajar, con diferentes colores, ahí va a ocurrir todo, los pronombres, los adjetivos, los adjetivos, los verbos, donde ha venido mostrado. Y las palabras, por fin, salen de un orden correcto para conformar la frase. El tren, a punto de salir, eso es el área de rota. Decían que estaban ya en el destino, no, destino, no. El tren, ya, como ven, ya está mantenado hasta la palabra, ya sale, que lugar va a ocupar, y está perfectamente conjugada. Hay errores también, se han escapado el control y a veces pasan los antihispanos, hay errores. Yo conozco y paso a veces, también intento pronunciar una sílaba que va dos segundos después, ¿por qué? Porque ya la tengo presentada en el guión, si no. El tren preparado, con todas las palabras perfectamente dispuestas, eso es el área de rota. Y a partir de ahí, mi información va a ver los tres correspondientes, y ustedes pueden ir ahí, como los ángeles, que van a ser fantásticas o caóticas. Bien, hemos llegado al final. ¿Cómo están? Hasta aquí, voy a decir, hasta el área de rota. Pues así es, yo estoy hasta el área de rota. Bueno, pues así es, yo estoy hasta el área de rota.